Esta misma tarde, pues, la noticia, última hora, Abascal cobra 37.000 euros de sobresueldo como presidente de Vox. Y claro, esto viene pocos días después de que nos enterásemos también que Feijóo también tenía un sobresueldo del Partido Popular que no estaban informando de unas cantidades parecidas a estas, ¿no? Pandemia digital desinfectando su finismo ¡Acá atrás! Vale, la afición que tiene esta gente con los dineros es tremendo. Bueno, en 2019 declaró un sueldo de 55.000 euros del partido, ¿vale? Y como dice aquí Amanda García, Santiago Abascal cobró 37.000 euros como presidente de Vox en 2022 según ha hecho constar en la declaración de bienes presentadas en el Congreso de Diputados una cantidad que se suma a su salario como diputado que es de base para todos los parlamentarios 3.126 euros al mes a lo que se pueden añadir suplementos. Bueno, así el máximo dirigente de Vox se ha bajado el sueldo desde 2019 cuando declaró ingresado 55.000 euros, ¿no? En la nueva declaración presentada en el Congreso de Abascal aplica el mismo concepto a diferencia del Partido Popular. Ah, fíjate, 2.000 euros menos el señor Abascal que el señor Feijóo pero en este caso Feijóo los declara como gastos de representación. Mira, ahí veis una de las últimas horas. Feijóo dice ahora, mejor no reunirse con Jun. No lo podemos ahorrar después de haber llamado a esa cantineta. Bueno, el líder de la formación Ultra según su declaración cuenta además con una única vivienda en propiedad en Madrid que adquirió en el año 2020 y un préstamo hipotecario de 341.000 euros por saldar. Un coche, una moto, 29 euros y una cuenta corriente completan el patrimonio de Abascal. Bueno, no hay nada que una más a dos patriotas que los sobresueldos. Y ahí veis, Feijóo cobra 71.000 euros de sobresueldo en dos años y ha aumentado su patrimonio en 600.000 euros, que es que no salen las cuentas. Uno cobra 39.000, otro 37.000. Bueno, hasta en eso se parecen, aparte de todo lo que cobran. Y claro, esto me hace recordar a una de las últimas noticias también dentro de Vox de precisamente el torero franquista, ¿no? El que dijo que la democracia empezó con Franco. Es decir, ya los tenemos de vicepresidente de la Generalitat y bueno, la querencia, ¿no? Usando términos taurinos, de esta gente por el dinero es tremendo, ¿no? Aquí decía Jesús Cintora, el vicepresidente de la Generalitat Valenciana el lectorero Vicente Barreras de Vox administra siete empresas aunque la ley lo prohíbe. Figura como administrador de sociedades mercantiles pese a que la legislación autonómica lo considera incompatible con su cargo. Ahí veis el titular. Bueno, pues nada, para adelante, como los de Alicante, ¿no? Que está cerquita. Pues ahí lo tenéis, ¿por qué no? Y claro, estas cosas raras de movimientos de dinero y cosas extrañas. Hace poco Yago escribía este hilo precisamente y este dato, esta información del señor Abascal la conocemos por esa obligatoriedad a hacer una declaración de bienes inmuebles, de patrimonio, etc. Y hace poco conocíamos la de Núñez Fijo, que se lo tenía callado, pero ahí hay un incremento de patrimonio tremendo, que a mí personalmente no me salen las cuentas, pagando casas de cientos de miles de euros a Tocateja sin hipoteca ni nada, comprando cientos de miles de acciones, precisamente de Inditex. Y como dice aquí Yago, ya tenemos la declaración de Núñez Fijo y más allá de que se ha comprado un piso sin necesidad, como la gente de bien, hay algo que ya me llamó la atención hace tiempo y ahora sus acciones en Inditex. Bueno, sigo con un breve hilo. Bueno, ahí está la declaración y quizás esto sea una de las cosas que me ha llamado la atención. En su última declaración en el Senado, mayo de 2022, porque se negó a volver a hacerla durante las elecciones, Fijo declaraba tener 2.500 acciones de Inditex con un valor de 50.000 euros. Esto hace unos meses nada más, hace prácticamente un año. Pues bien, en la actual declaración, solo un año y tres meses después, Fijo declara que tiene 4.000 acciones por un valor de 133.000 euros, 1.500 más. Podrá ser legal y lo que quieran, pero a mí personalmente no me parece muy ético que un presidente de una comunidad autónoma que en octubre de 2021 bajó el IRP y le bonificó un 25% al mayor patrimonio gallego y español que existe, Mancio Ortega, el mayor accionista de Inditex, tenga acciones de esa misma empresa. Sobre todo cuando la deuda gallega no ha dejado de aumentar. Bueno, ahí veis acciones de Telefónica y también acciones de Inditex. Bueno, ahí veis, Fijo bajó los impuestos, las rentas altas y bonifica la fiscalía del patrimonio por encima de 700.000 euros, claro. Al final al que le beneficia al que tiene miles y miles de millones, ¿no? Pero bueno, sigue Yago. El año pasado el sucesor de Fijo le ha bajado a los Ortega y el resto de los grandes patrimonios gallegos otro 0,25. Y una de las principales propuestas de Fijo en la general era eliminar el nuevo impuesto a las grandes fortunas. Mancio va a pagar un pico. Bueno, ahí lo tenéis. Y lo de las propiedades. Pasa de tener dos viviendas y un garaje y una finca rústica, que ya está bien, a sumar otra vivienda y una plaza de garaje más en Acoruñas, comprada hace tan solo 20 días. Y aparte a Tocatea, sin declaración de la red de IBEX, vivienda el 11 del 8 sería de agosto. Pleno dominio, compra-venta, ni hipoteca ni leche. Plaza de garaje. Ahí está, Tocatea, claro. Así da gusto que suban el Euribor y los tipos de interés. Y al final ganan la banca y Fijo, claro. Bueno, pues ahí tenéis el listado de propiedades y continúa Yago, eso sí, sin hipoteca. Claro, así le puede importar bastante si su amigo de Guindos, que recordemos que está en el BCE, sube los tipos de interés y sube el Euribor. En la declaración de deudas y préstamos no aparece ni una sola deuda. Ahora, limpito. ¿Y eso cómo se hace? Pues teniendo corrientes de 156.000 euros y depósito de 50.000. Pantallazo de la declaración anterior, que ahora se ha reducido a tan solo 37.000. También tenía un fondo de inversión, 485.000 euros, que ahora solo tiene 405.000. Joder. Es decir, Fejeo se ha comprado una vivienda a Tocatea hace tan solo 20 días, solo dos semanas después de darse cuenta de que no iba a ser presidente y tras negarse a actualizar su declaración de bienes en esa semana. Es decir, durante la campaña calladito todo esto y luego ya cuando ve que ni va a ser presidente, bueno, es posible que no haya elecciones, pues bueno, al final ha dado esos zonas. Cuando se negó a actualizar su declaración de bienes, se filtró que cobraba extra del partido. Hicimos este vídeo. Bueno, aparte de todo. Esto, bueno, de hecho, ya que estamos con el PP, Carlos Manzón, nada más entrar junto a Vox, pues también ha puesto el fin al impuesto a la muerte. Ojo, al impuesto de sucesión. Se ha acabado para siempre el impuesto de sucesiones y el impuesto a la muerte en la Comunidad Valenciana. El cambio se cumple. Ahí lo tenéis. Y claro, no sé si os suena porque aquí ya lo hemos puesto. Le ponen aquí, bueno, señor Manzón, esto está equivocado. Ni es impuesto a la muerte, ni es doble imposición, ni es necesario. Y bueno, por aquí Javier Duna dice yo estoy a favor del impuesto a la muerte. En Madrid con Ayuso seríamos un multimillonario. Claro, no sé si os suena esto, pero aquí ya lo vimos. La película Vice, que yo la recomiendo, de Adam McKay, el que hizo No mire Don't Look Up, No mire es arriba. La película anterior, que es Vice o Vice, explican cómo funcionan estos think tanks. Estos think tanks de Esperanza Aguirre, Donald Trump, Milley, toda la derecha de los últimos años, que está muy alimentado por estos think tanks, por la escuela de Chicago, la escuela de Austria, de que las élites económicas no tengan que pagar impuestos y se forren. ¿Cómo financian estos think tanks? ¿Para qué son? Bueno, pues para llegar a las palabras claves, para que las mayorías, la gente que es pobre, se crea que quitando impuestos le va a beneficiar. Entonces, hacen, digamos, tocan la parte emocional. Y en la parte emocional, pues lo que tocan, precisamente, bueno, pues con los focus groups, etc., es qué palabras claves pueden convencer a gente que ni le va ni le viene, o incluso puede salir perjudicada de estos cambios. Bueno, pues en este momento de la peli, por aquí dice Rafa Pacheco, el PP insiste en referirse al impuesto de sucesiones y donaciones como impuesto de la muerte. ¿Por qué lo hace? En ese fragmento de la película Vice lo explica. Bueno, precisamente, después de varios focus groups, ¿qué dirían ustedes si hiciéramos a las personas más ricas un impuesto a las sucesiones? Nadie vota, nadie dice de acuerdo, todo el mundo está en contra. En cambio, cuando dicen, ¿y si le ponemos impuesto a la muerte? ¿Usted estaría a favor de un impuesto a la muerte? Y entonces empiezan a levantar la mano. Bueno, veis, aquí este think tank, American Fortress Reform, que es una de los, igual que DT Foundation, pues uno de los núcleos de todas estas fundaciones, financiadas principalmente por empresas petroleras, que aparte de no pagar tasas, pues también luchan contra o pagan a expertos en neurolingüística para, bueno, o incluso investigadores que escriban libros, investigaciones, diciendo que no hay cambio climático para que no se le penalice a la explotación económica de su negocio, que es el gas, el petróleo, incluso para financiar guerras como la de Irak o financiar campañas de presidentes que luego lleven a la guerra de Irak para explotar ese petróleo y quedarse con el petróleo, ¿no? Bueno, de hecho hemos visto gente muy pobre en la tele llorando. Esto no puede ser porque, no, a ver, si tiene más de... Es decir, depende de cada comunidad autónoma, ¿no? Hay algún caso que se puede escapar, pero normalmente son a patrimonios muy, muy, muy altos, ¿no? En todo caso, la prueba, ¿no?, de la querencia por el tema económico muchas veces, ¿no?, diferente a la propaganda que hacen en campaña, es el hilo este de Arte Facha, que ya va por 212 ayuntamientos de PP y o Vox, que lo primero que han hecho es subirse los sueldos. El último caso, Arroyo Molino, subida del sueldo del alcalde Luis Quiroga de 58.000 a 63.000, y los concejales de 50 a 57.000 euros, más de un 15% cargos de confianza de 30.000 a 40.000, concejales de un ayuntamiento cobrando 57.000 euros y 41.000 los cargos de confianza, joder. Y eso que tiene un informe de favorar el secretario porque supera el límite legal. Bueno, pues ahí tenéis el hilo 211, 210, bueno, ahí lo tenéis, impresionante, tremendo. Bueno, pues nada, ahí está, última hora vinculada con los tejemanes económicos de PP y Vox, que en temas económicos son muy, 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 muy parecidos, por no decir exactamente igual, pero bueno. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados, es contra info, que no es lo mismo, pandemia digital desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias. Gracias.